Este video es la segunda parte de una serie de tres videos en la cual te explico qué son y cómo puedes utilizar un avatar. Luego sigue este video que son unos accesorios gratis para tu avatar y finalizamos con un último video en el cual son más artículos gratis para que puedas personalizar más tu cuenta de Xbox. Aquí te dejo el video número 1 para que lo vayas a ver y mientras vayamos avanzando en este video en la parte de arriba te voy a dejar la parte número 3. Te comento que todos los artículos de este video son gratis pero tengo que decir que Xbox se pone de payaso y te pide que tengas una tarjeta de débito vinculada a tu cuenta de Xbox. Es un requisito que debes de tener pero no te preocupes, todo lo de este video es gratis y no se te va a cobrar nada. Te voy a explicar cómo vincular una tarjeta de débito a tu cuenta de Xbox y en los comentarios te voy a poner más información sobre este tema. Apoya este video si te interesan más videos de Xbox en este canal y en la descripción te dejo más videos que seguramente te van a interesar. Recuerda que este video está hecho para una persona que ya vio la parte número 1 de la serie, por si no explico algo detalladamente ya sabes a qué se debe. Vamos a abrir la aplicación llamada Avatares Originales de Xbox, nos vamos a ir a tienda de avatar, le vamos a dar a estilo de vida y nos vamos a meter al apartado que se llama Black Spade o no sé cómo se pronuncie. Aquí vamos a tener los primeros artículos gratis para nuestro personaje, vamos a seleccionar un artículo, le damos comprar y nos va a salir un error que dice que necesitamos una cuenta de facturación y un método de pago. Abro un paréntesis, si a ti te deja descargar los artículos ya no tienes que hacer nada de lo que voy a decir, adelante el video a este minuto porque en esa parte me sigo con toda la lista de artículos que se pueden conseguir. Ya que tenemos este aviso le vamos a dar donde dice cambiar opciones de pago, se va a abrir el navegador de la consola y nos va a mandar a esta página, aquí simplemente vamos a poner la información que nos pide, nombre, ciudad, código postal, número de teléfono, etc. Después de poner esa información le damos guardar. Una vez se haya guardado la información nos va a mandar a esta página en la cual nos pide los datos de la tarjeta de débito. Una vez los hayamos puesto le damos hasta abajo donde dice guardar y nos va a mandar a esta página en la cual no aparece nada, no te preocupes que una vez aparezca esta página ya se habrá guardado la información. Cerramos el navegador, volvemos a la tienda de avatar y al momento de descargar un artículo en la parte de arriba nos va a aparecer la información de la tarjeta y ya vamos a poder conseguir los accesorios del avatar. De ahora en adelante todos los artículos que comparto en este video se pueden conseguir sin necesidad de pagar. Ya que estemos en la tienda del avatar le vamos a dar a estilo de vida y nos vamos al apartado de black spade o no sé cómo se pronuncie. Tenemos un gorrito, un anillo, una sudadera, una gorra y dos camisas. Ahí mismo en estilo de vida nos vamos al apartado de Forza Collection, luego Forza 6 y tenemos el traje de piloto número 1. Traje de piloto número 2, traje de piloto número 3, un carro, una gorra, un casco y otro casco. Igual en estilo de vida nos vamos al apartado de Kellogg's. Tenemos la máscara del personaje de este cereal, la cabeza de este otro personaje, una camisa, una máscara, una camisa y uno, dos, tres artículos para la cabeza. Seguimos en estilo de vida y en esta ocasión nos vamos al apartado de Logan Lucky. Tenemos una camisa. Seguimos en estilo de vida y ahora nos vamos al apartado de Marins o Marines, no sé cómo se pronuncie. En el primer apartado tenemos un casco de militar, un atuendo de camuflaje, una camisa con mochila, un gorrito y un vehículo. En el segundo apartado tenemos unas botas, un paracaídas, un gorro, una camisa y un vehículo. Por último en estilo de vida nos vamos a este apartado de SimpleMobile o SimpleMobile, no sé cómo se pronuncie. Tenemos una gorra. Volvemos a la tienda del avatar y en esta ocasión entramos al apartado de Estilo de Juego. Una vez estemos dentro nos vamos al apartado de Crackdown 2. Tenemos unos zapatos, una máscara, seis camisas, una gorra, unos orbes, un carrito, un traje de agente y dos artículos más. Ahí mismo en estilo de juego buscamos el apartado de Unravel o no sé cómo se pronuncie y tenemos a este personaje. Volvemos a la tienda del avatar. Nos vamos hasta abajo, le damos en vestir y nos vamos a la página 7 de 108. Aquí vamos a tener dos trajes de Xbox para nuestro avatar. Abro un paréntesis, la tienda del avatar cambia depende del país que sea la cuenta de Xbox. Así que si eres de otro país puede que el artículo no esté exactamente en la página que digo pero sí en otra página o simplemente no esté. Ahora nos vamos al apartado de Accesorios. Nos vamos a la página 20 y tenemos un tiburón. Página 26 un dinosaurio. Ahí mismo en la página 26 tenemos este juguete y página 42 un podio. Si me llega a faltar un artículo o saca nuevas cosas les voy a avisar en los comentarios o si son varias cosas hago otro video. De todos modos si tienen alguna duda o pregunta con este video o con otro video del canal, díganme si puedo ayudar, lo haré. Sin nada más que decir les comentó su amigo Magic y nos vemos en el próximo video. Bye.